Hola, ¿qué tal? Me place saludarlos. Hoy lunes 10 en punto de la mañana aquí en casa. Hoy por supuesto saludamos a nuestra compañera Kiara que nos trae un invitado de lujo y que es de aquí de la casa. Claro que sí, muy buenos días a todos nuestros televidentes. Gracias por estar ahí esperando todos los días, las 10 de la mañana para encender el televisor y conectarse con En Casa. El día de hoy tenemos un invitado súper especial, es Claudio Vergara. Claudio, bienvenido a nuestro programa. Gracias Kiara, gracias Jennifer por la invitación. Es un placer de nuevo estar con ustedes en esta casa televisiva, enlace televisión. Bueno, Claudio está aquí porque nos va a hablar acerca de un emprendimiento social y tecnológico en pro de la inclusión a las personas en condición de discapacidad. Pero que sea Claudio que nos cuente en qué consiste este proyecto. Gracias Kiara, así es. Este proyecto básicamente tiene como objetivo solucionar problemas de la población en condición de discapacidad de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Estamos realizando en estos momentos una plataforma web para que todas las personas en condición de discapacidad puedan entrar allí y hacer parte de nuestra comunidad para que la población en general de nuestra ciudad, empresarios, industriales, el mismo municipio, entre otras entidades que puedan generar empleo en la ciudad, vean en la población con discapacidad una población que se prepara, una población que tiene titulación, que tiene estudios y obviamente que tiene también ideas de emprendimiento en Barranca Bermeja. Bueno, esta idea que ha nacido en nuestra ciudad es muy buena porque estamos apuntándole a la inclusión, pero quiero hacerle una pregunta que no quiero que me la malinterpreten, pero que es muy necesaria hacerla por si no se está dando para que empiecen a crear conciencia. Tanto nuestros empresarios como nuestra población. ¿Ha sido fácil empezar a incursionar en la parte laboral cuando se tiene una discapacidad, una condición de discapacidad? Jennifer, interesante esa pregunta porque básicamente es lo que día a día vive la población con discapacidad. Se tiene el tabú o la mentalidad o la creencia de que la población con discapacidad no tiene esa posibilidad o esa solvencia a la hora de mostrar sus habilidades y sus capacidades. Por eso este proyecto está vivo, está naciendo en nuestra ciudad para que la población con discapacidad demuestre que sí tiene capacidad sin límites y que sí tiene muchas cosas para aportarle a nuestra ciudad Barranca Bermeja. Y lo que tú acabas de decir de si es fácil o no, lastimosamente hay que decirlo, no es fácil. ¿Por qué? Porque se cree que es un peso o es un cargo más para la empresa tener una población con discapacidad y resulta que no. La ley 1618 del 2013, febrero del 2013, que la creó nuestro Congreso de la República, tiene cantidad de beneficios para la población con discapacidad, pero mucho más beneficios tiene para la población en general que son empresarios, que son industriales, que tienen algún tipo de empresa y que le genera exenciones tributarias y muchas otras facilidades o muchos otros beneficios, tanto en lo económico como en lo industrial, que se aplica. Y muchas veces los empresarios dicen que no se aplica. Está esa dicotomía allí, pero la ley está y podemos hacerla valer como empresarios queriendo contratar y ya hay muchos casos a nivel nacional de éxito y que se está demostrando que la población con discapacidad no tiene limitaciones para demostrar que sí se puede y que muchas veces está en nosotros, que representamos un gran número en nuestra ciudad, de que yo como población con discapacidad estoy abanderando además si tengo una oportunidad de empleo, de dejar una buena imagen y posteriormente que la otra persona en condición de discapacidad también pueda demostrar esa berraquera, como le decimos normalmente aquí en Colombia. Claro que sí. Claudio, tú ahorita me hablabas acerca de unas nuevas tecnologías para esta inclusión. Explícame en qué consiste esta tecnología. Precisamente, Kiara, comentaba al principio, estamos haciendo una plataforma digital, una plataforma web, para que la población con discapacidad haga parte de esta comunidad y que los empresarios de nuestra ciudad también se vinculen a esta comunidad y hagamos una especie de puente o de transferencia como bolsa de empleo. En esta situación difícil es posible que se pueda generar este puente, este tránsito para que la población con discapacidad diga yo soy tecnólogo, yo soy técnico, yo soy profesional y le puedo aportar a su empresa esto, esto y esto. Y obviamente el Ministerio de las TIC, la Secretaría de las TIC de nuestro municipio, la Administración Municipal también está apoyando precisamente este emprendimiento que en base tecnológica tiene como objetivo ser puente y además crear prototipos digitales, llámese esto, APP, que aparece en nuestros celulares, para que la puedan descargar la población con discapacidad y los empresarios y puedan encontrar allí ese mercado tanto de oferta como de demanda. Bueno, Kiara, yo quiero contarle a usted que está liéndonos un poco el tema que además está interesantísimo porque esta es la información que a nosotros nos encanta llevarle a nuestros televidentes que tenemos una nueva compañera. Ella no nos va a acompañar desde el set, pero ella va a estar en su casita. Muy pronto van a saber por qué nos va a acompañar desde su casa, pero nos tiene unos videos que hoy, por ejemplo, Kiara nos va a enseñar cómo utilizar las brochas. Cuéntanos un poquito de ella. Claro que sí, ella es Daniela y Laura, ya son dos hermanas que quisieron vincularse a nuestro programa y nos van a traer de ahora en adelante todos los días tips diferentes. Nos van a enseñar a hacer deliciosas bebidas, a maquillarnos y en mi caso, que no soy una experta maquillándome, voy a aprender muchísimo sobre el tema de hoy, qué son la utilización de la brocha. Vamos a ver a Daniela y a Laura qué nos tienen ahí. Hola, Laura, ¿sabes cómo utilizar estas brochas de maquillaje? Pues quédate viendo y aprenderás. El primer consejo que te vamos a dar es que las compres sintéticas, ya que son fáciles de lavar, resistentes, el pelo no se vuelve tan áspero con facilidad, sirve para aplicar en cualquier tipo de producto y sobre todo si no han utilizado a ningún animal para su elaboración. Empezamos con la brocha plana para base. Es una de las brochas que funciona muy bien aplicando base, pero lo malo es que debemos esforzarnos más para lograr que quede bien difuminada. Esta es otra brocha magnífica para la base. Creo que esta es una de nuestras preferidas. Con ella logras que el maquillaje se vea y se sienta ligero, tanto que ni parece que tuvieras maquillaje. Debes aplicarte la base de arriba hacia abajo y te das pequeños golpecitos con las brochas como de a toquecitos para que se asintúe bien la base. La famosa cupcake. Con ella puedes aplicar tanto base como rubor, la cantidad de pelos que tiene hace que sea en un 2x3. Brocha polvo. La mamá de las brochas. Por lo general es la brocha más grande de los kits de brochas. No necesitas mucha técnica para aplicar el polvo dejando un acabado de lujo. Contorno y rubor. Su forma angular la hace perfecta para contornear el rostro con polvos bronceados. Esta brocha plana de sombras nos sirve para poner una cantidad considerable de sombra en el párpado. Brocha boli. Su forma de lapicero puntiagudo hace que sea muy fácil de aplicar la sombra en el rabito del ojo. La brocha de difuminar es indispensable para el maquillaje de ojos. Esta es otra brocha que también es de sombra. Es tipo angular genial para aplicar y difuminar sombras en el arco del ojo. Esta es una brocha de sombra para lugares chiquitos del ojo. Para cuando quieres poner solo un poquito de brocha angular plana. Es perfecta para alinear. Y la última. La brocha tradicional para labios. Puedes lograr varios efectos geniales. Espero que les haya gustado. Encuentrenos en YouTube y en todas nuestras redes sociales como Nanidea Sumar. ¡Hasta luego! A Daniela y Laura muchísimas gracias y por supuesto bienvenidas a nuestro programa. Ya vimos que nos van a traer cosas muy interesantes. Momento de la pausa y ya regresamos aquí en casa. En Chicas y Chicos Tienda de Ropa tenemos una amplia variedad de prendas exclusivas para damas, caballeros, niñas y niños. Excelentes precios y la mejor atención. El restaurante Atrium se destaca por su amplia carta gastronómica nacional e internacional, abierto al público de lunes a sábado. Estamos ubicados en la calle 71, número 1809, Barrio La Libertad, primer piso del Hotel Milenium. Duzán Publicidad Digital. Diseño, impresión, instalación y publicidad. Estamos ubicados en la carrera 28, número 4812, Barranca Bermeja, Santander. Clínica Reina Lucía. Ofrecemos consulta externa y especializada, laboratorio clínico y radiología, cirugía, hospitalización y urgencias. Estamos ubicados en la carrera 15B, diagonal 56, 25, Barrio Pueblo Nuevo. Clínica Reina Lucía. Cuidamos de ti. Saca la mejor versión de ti en Zona Training 36. Más que un yin, una familia. Estamos ubicados en la avenida 36, frente a la escultura del indio pipatón. Buenos días, hoy vamos a ver un procedimiento denominado bichectomía. La bichectomía consiste en retirar las bolsitas de bichat o que nosotros comúnmente conocemos como cachetes. Son unas bolsitas que son redundantes de grasita. Ahora la boca, por favor. La paciente está bajo sedación oral para hacer el procedimiento un poco más sencillo y no estar en recuperación, luego una anestesia general. Las bolsas de bichat entonces están ubicadas a los lados por la parte interna de las mejillas. Ya hemos terminado la bichectomía. Acá está la grasita que se sacó, acá se puede apreciar. La paciente en estos días va a estar un poco inflamada en las mejillas. Y más o menos dentro de un mes vamos a ver cuando toda esta inflamación va a bajar y se va a notar un poco mejor el rostro perfilado. Gracias por continuar con nosotros aquí en casa. Quiero contarles que un nuevo patrocinador que ahora se suma a nuestro programa y viene a contarnos precisamente los destinos turísticos que tienen para todos los barranqueños y por supuesto para todos aquellos que se quieran vincular con esta empresa y se llama Proyectos Tour. Así que veamos el siguiente mensaje. En esta nueva temporada, desconectate con los planes que Proyectos Tours trae para ti. Santa Marta, Cartagena, Cabo de la Vela, Toluco Veñas, Eje Cafetero y Boyacá. Comunícate con una de nuestras asesoras para más información. Vive las vacaciones de otra manera, porque esta temporada venimos con toda. Bueno y estos son los destinos turísticos que nos invita Proyectos Tour. Ellos están ubicados en la calle 49, número 2305 del barrio Colombia. Pueden comunicarse con ellos al 602-7156 o al celular 311-2080-123 Proyectos Tour. ¿Qué le parece? ¿Nos vamos o no nos vamos de acaso? Uy, no, mira con esa cantidad de destinos que hay. Oye, Kiara, te veo divino en los dientes. Cuéntamelo todo. Yo estos días no he dejado de pelar el diente. Me la he pasado así, mira, como un ventilador y sonriendo todo el tiempo. Súper creísima con esa sonrisa, feliz y muy satisfecha. Es que Andrés Fajardo es súper profesional, impecable en su trabajo. Yo quedé súper feliz. Yo les recomiendo a las personas que quieran embellecer sus dientecitos, miren. Kiara, ¿cuáles son las redes sociales de Nuestra Andrés? En Instagram, arroba DR Andrés Fajardo. Ahí pueden encontrar muchos de los trabajos que él ha realizado. Diseños de sonrisa, muchas reconstrucciones de sonrisas que dejan a la gente súper feliz y súper lindos también. Bueno, entonces ya saben, nosotros continuamos con nuestro invitado Claudio. Bueno, Claudio ya sabe que si quiere viajar a algún destino, además van a sacar tour para ir a conocer al Papa. Ahorita para ir para recibir la bendición del Papa. Desde a lo que se acaba el programa me siento y le cuento un poquito de todo lo que va a ser el recorrido del Papa en Colombia y Proyectos Tour llega hasta allá. Bueno, ¿qué mensaje enviarle a todos los dueños de empresas en Barranca Bermeja? Para que los tengan en cuenta, para que se den cuenta que es más, recordarles que obtienen beneficios brindándole la oportunidad a las personas en condición de discapacidad en sus empresas. Eso es fundamental, Jennifer, precisamente porque existe un mecanismo que en el país se ha venido implementando a través del Ministerio de las TIC. Se llama el teletrabajo. El teletrabajo es una de las posibilidades que tiene el empresariado de la ciudad y también la población con discapacidad para que realicen actividades desde sus hogares y se puedan cumplir con las metas que establezca el, en este caso el empleador, hacia la persona en condición de discapacidad y lo cumpla en determinado plazo como acuerde en las partes, ya sea mensual, quincenal o trimestral o de acuerdo a como sea la modalidad del contrato. Y pueda así generar trabajo y plusvalía o generar propuestas de valor a esa empresa o a esa industria determinada que haya en la ciudad. Entonces las herramientas si existen, las herramientas están y por supuesto la población con discapacidad en Barranca Bermeja también está capacitada para desarrollar muchas actividades de la industria en la ciudad. Incluso, por qué no pensar que los comerciantes también se vinculen, quienes tienen almacenes, quienes tienen distinto sector comercial o distinto modalidad de comercio puedan ofrecer el servicio con población en discapacidad, cajeros, incluso vendedores que estén allí en situación de discapacidad como los grandes centros comerciales del país. Podemos ver vigilantes, podemos ver cantidad de personas en condición de discapacidad pero que le aportan algo a la empresa o a la industria local. Y por qué no empezar a hacer eso en Barranca Bermeja. Eso es posible. Y además que el servicio, el don de servicio de ellos es muchísimo mejor porque están todo el tiempo atentos, todo el tiempo están felices. Uno se siente mucho mejor atendido porque uno se da cuenta la felicidad y sobre todo el agradecimiento. Una persona que no está en condición de discapacidad y si yo no tengo trabajo aquí me han trabajado en otro lado. Son unas personas muy agradecidas con la vida. Son demasiado agradecidos y uno se siente exageradamente feliz cuando alguien tiene la capacidad de atenderlo a uno de la forma que uno dice yo vuelvo y me atiende esta persona. Por eso nuestro proyecto, Jennifer y Chiara y a todos los televidentes, por eso nace este proyecto que ya puedo decirle nombre al aire. Se trata de Inspiradores. Inspiradores www.inspiradores.net.co es nuestro portal web en donde estaremos allí mostrando todo lo que estará al alcance de los barranqueños y a los barranqueños en condición de discapacidad general y por supuesto a los empresarios para que miren allí una propuesta de valor, una propuesta que nace de la población con discapacidad como es en este caso este servidor y mi socio quien le mando un saludo muy especial, el ingeniero Jesús Alain González, un ingeniero de sistemas que también ha demostrado que a pesar de su situación de discapacidad sigue y sigue y sigue capacitándose y demostrando que tiene mucho potencial y en este caso quiere ser empresario y que nos unimos en sentimiento, en visión y también en el objetivo de vida de ser empresarios y de dar empleo a la población con discapacidad. Ser ese puente entre el empresario y la población con discapacidad en la ciudad. Y ya tenemos un pedito promocional así que se lo vamos a mostrar a nuestras televidentes. Claro que sí, disfrútenlo. ¡Suscríbete al canal! Bueno, yo sigo aquí con Claudio y quiero preguntarte, Claudio, ¿cuál es el procedimiento que deben seguir las personas en condición de discapacidad que se quieran vincular a este proyecto? Bueno, interesante y muy útil esa pregunta, Kiara. Básicamente, seguimos nuestras redes sociales primero que todo, para que allí sea el puente de comunicación, esas plataformas sociales y nos puedan decir, mire, estamos haciendo esto también, no somos artesanos o nos dedicamos a esto, nos dedicamos a esto otro y podamos hacer esa base de datos y vincularnos a nuestro portal web. Las redes sociales nos aparece como arroba inspiradores digital. Allí pueden hacernos saber de qué son capaces para hacer en su vida, qué es lo que más les gusta hacer en su vida y podamos allí mostrarle a los empresarios que sí hay potencial en Barranca Bermeja, en la población con discapacidad. Quiero hacerles un detalle muy especial al aire. He traído para ustedes dos señoritas unas manillas, de las cuales tenemos para que las lleven con ustedes de nuestro eslogan, de nuestro logo y, por supuesto, de nuestro nombre, para que inspiren a los demás. www.inspiradores.net.co, nuestro portal web. Tan bonito, Claudio, nos trajo amarillitas y todo. Muchas gracias, Claudio. Con muchísimo gusto. A ustedes muchas gracias por la invitación. Esto es para que toda la ciudad empiece a darse cuenta la sensibilización que tenemos con la población con discapacidad y que también en el trasfondo de este proyecto nosotros vamos a estar creando televisión virtual a través de la plataforma de YouTube. También estaremos generando radio virtual en una emisora digital que estamos también trabajando y, por supuesto, una revista digital y en físico que estaremos vendiéndose a la ciudad mostrando de que somos inspiradores, de que somos una población que trabaja y que está demostrando muchas más capacidades sin límites. Bueno, y yo te quiero contar que nosotros aquí tenemos una sesión donde están los más tesos y los más expertos respondiendo los interrogantes que tienen nuestros televidentes y ahí están nuestros expertos. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, Andrés Durán de Zona Training 36, más que un gino de una familia. Acá invitándoles a que sigan este maravilloso y especial programa, que busquen ustedes darles la información o claridad sobre el día a día que ustedes llevan, sea en la salud, sea las cosas de su casa. Bueno, una pregunta importante que deje de un televidente, aquí se la voy a responder. ¿En cuánto tiempo yo bajaría de peso? Bueno, el metabolismo de las personas es muy diferente, ¿sí? Constantemente hay algunas personas que bajan de peso rápido, 3, 4, 5 kilos en un mes y medio. O hay otras personas que 2, 3 kilos en 2, 3 meses. Entonces, a algunas personas les va a costar, ¿sí? Pero si yo quiero ese objetivo, ¿dónde iniciaría? Primero, ser constantes. Segundo, comer bien, alimentarme bien. Tercero, empezar a buscar factores o guías que me ayuden a tener una estabilidad en un gimnasio. Si ustedes quieren ver cambios notables, quieren ver cambios rápidos, uno, una muy buena dieta. Segundo, ser constantes en el entrenamiento. Ojo, el 30% de sus cambios es en el gimnasio. El 70% de sus cambios es fuera del gimnasio, o sea, la alimentación, o sea, el cuidado, el descanso. Ya con ese complemento, ustedes van a ver cambios al 100% notables en sus vidas. Bueno, y motivarse día a día a que se entrenen. Al principio les va a costar mucho, al principio cuesta empezar una rutina de entrenamiento, al principio les va a costar mejorar su técnica, los ejercicios, al principio, pues, los factores del tiempo. Pero con una hora al día que hagamos actividad física, comiendo bien, descansando bien, ser constantes, sus cambios se van a ver entre uno o dos meses rápidos, ¿sí? Entonces, los invito a que busquen algo que los motive, saquen el tiempo, aliméntense bien, y ser constantes para que sus cambios se vean día a día. Soy Andrés Durandes, Zona Training 36, más que un gine, una familia, los esperamos, y sigan viendo este gran programa en casa, los esperamos. Muy buenos días de Televidentes en Casa, en la respuesta en relación a si las mujeres embarazadas pueden convivir con los gatos, pues tengo que decirles que sí, no hay ninguna contraindicación para que una mujer embarazada pueda convivir con un gato. Voy a decirle algunas situaciones que se deben controlar, pero no solamente para las mujeres embarazadas, sino para todas las familias que viven con los gatos, todas las personas. Entonces, una de las causas o de los mitos que se tienen es que los gatos pueden transmitir directamente una enfermedad que se llama la toxoplasmosis a las personas y que eso puede ocasionar abortos en las mujeres. Si es cierto que los gatos son el huésped intermediario y que en ellos se replica el parásito, es necesaria unas condiciones para que la persona se llegue a infectar. Entonces, con unos cuidados mínimos, como por ejemplo, tener un arenero, recogerle las heces diariamente a las mascotas, no hay ningún problema. No hay ningún problema para que un gato no pueda convivir con ellos. Les puedo decir que es más frecuente que las personas se infecten de esa enfermedad por consumir carnes mal cocidas de res o de cerdo, que por tener una mascota con gato en su casa. Entonces, teniendo un buen programa de desparasitación con su mascota, es suficiente y controlando las heces de ella, es suficiente para que este parásito no se vaya a contaminar por accidente en los humanos. Muy buenos días. Hoy un televidente nos pregunta o nos cuenta que su padre falleció en agosto del año pasado, que dejó un vehículo y una casa y que ella quiere hacer como que su hermano quede con una cosa y ella con la otra. ¿Qué debe hacer? La respuesta a esto es que la ley tiene dos alternativas, dos circunstancias para manejar este tipo de procesos. El primero es notarial y este se da cuando hay un acuerdo entre las partes, es decir, que entre los hermanos no haya ningún problema para iniciar ese proceso. Se hace por notaría, se presenta la solicitud y pues ahí el notario saca las escrituras o los documentos pertinentes para que queden a nombre de cada cual los bienes. Como les digo, esta vía es si hay acuerdo entre las partes. Si no lo hay, pues ya se tienen que ir a la jurisdicción ordinaria a presentar una demanda de sucesión y que sea un juez el que reparta los bienes como corresponda. Bueno y luego de conocer la respuesta de nuestros expertos, quiero contarle que Chiara como siempre se fue a las calles de Barranca Bermeja y esta vez en los barranqueños dicen, ella preguntó, ¿cómo enamoran? Si tiene ya madurez, mira las cualidades, los valores que tiene el otro, no tanto la belleza física sino la belleza interior. Tiendo detalles, detalles, siendo auténtico como uno es, pidiéndole a Dios que le llegue alguien bueno al lado de uno. Esas son las tres maneras. Pues invitándole a salir, el adito, que salgamos a una vuelta, que con cositas hermosas. Teniendo ojos solo para ella, siendo detallista. De los detalles, pues por ejemplo como nosotras de mujeres, pues por ejemplo que en la cuestión de la comida, en las especialidades, más que todo en eso, y en la parte seductora también, que eso también es uno de los enfoques principales. Bueno, por a mi esposo, pues no sé, a veces con perfumes, con muchas cosas, detalles. Cuando hay química, ¿no? Se enamora usted con si no hay química, no se enamora uno. Y si hay química, pues se enamora uno, ¿no? Con bonitas palabras, con detalles. Detalles, con flores y con canciones. Me queda espacio para nadie, soy solo tuyo. Menos mal que tuve suerte y pude conquistarte. Sé que Dios te hizo como para mí, eso no lo dudo. Ahí está. Que a uno le guste, si no le gusta, no me puede enamorarla. Pegalo. Ya, listo. Sonrisa, para por lo menos una mujer, siempre está como el coqueteo, ¿no? Entonces siempre como, para mí es una sonrisa simplemente, que tenga buenos sentimientos. Para mí eso es más lo que vale, por lo menos como una mujer, enamorar a un hombre. Expresarle obviamente mucho cariño, mucho respeto, especialmente. Para mí sería eso. No me queda espacio para nadie, soy solo tuyo. Menos mal que tuve suerte y pude conquistarte. Sé que Dios te hizo como para mí, eso no lo dudo. Ahí estuvieron los barranqueños diciéndonos cómo es que ellos enamoran a las personas que le gusta, a la persona que le mueve el tapete, a la persona que le mueve el piso. Gracias a nuestros televidentes por estar ahí conectados con nosotros y cumpliendo la cita todos los días ahí conectados a las 10 de la mañana con nosotros. Jennifer, se nos acabó el programa, pero tuvimos un programa muy chévere con Claudio. Gracias por habernos acompañado. Gracias a los patrocinadores que también hacen posible que en casa esté aquí. Chiara, yo quiero contarles que hoy contamos con un nuevo patrocinador. Él va a hacer que nuestro set luzca perfecto y reluciente para todos nuestros televidentes. Como pueden ver en nuestra mesa de centro, hoy tenemos dos candelabros que por supuesto van a estar ahí toda la semana acompañándonos, Ronald Rodríguez Decorador. Él, por supuesto, nos va a traer todas las semanas una decoración nueva, nos va a enseñar a decorar nuestros espacios, va a estar en nuestra sección de expertos y por supuesto nos va a regalar esos tips para que usted siempre tenga su casa o sus espacios. Si usted quiere una cena romántica, si usted está planeando su matrimonio, si usted está planeando sus 15 años, lo que esté planeando nosotros aquí en casa les vamos a ayudar porque él va a estar con nosotros en nuestra sección de expertos. Por ahora se nos acabó el tiempo, pero los esperamos mañana. Estarán con nosotros integrantes del Club Rotario que nos vienen a contar un poco acerca de este importante club en Barranca Bermeja. ¡Chao!